En una lucha oscura de terrible tempestad Cruzando por el valle, margines y su porcel De pronto vio en el cielo con rabias de claridad ¡Cantre vale mi padre! ¡Cuantas más atrope! ¡Arre, arre, oh, oh! ¡Elubre clamor! ¡Cantre vale mi padre! 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 ¡Cantre vale mi padre Como una maldición ¡Arré! ¡Arré! El lujubre clamor ¡Arré! ¡Arré!